¡No! 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 ¡Oh! Muy buenas tetes lindas señoritas Hola venga y bienvenidos a un nuevo canal Hoy os traigo aquí la primera storm a cuchillo a melee del canal que tiene pinta que va a ser una locura pero madre mía que locura y bueno aquí estamos esperando a que arranque esto ya de una vez que empiece esto ya madre mía tío madre mía ¡Ay! Malditos servidores Héctor te voy a matar Es que lo sé, lo sé Aquí va a quedar la crema El que nos va a matar más es Martín Y la hater es que también nos va a matar mucho ¡Mati! ¿Hay fuego amigo? ¡No! ¡No! ¡Joder tío! Casi muere uno ya ¡Ay no! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Dale duro! ¡Que! Hoy voy a hacer el espaldas ¡Mio! Pero ven ahí ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muere! 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 ¡Eh Alvin! ¿Pero tú que tienes? Yo pues Sus hijos ¿Nos va a hacer un salto del tigre o de la araña o de algo? Vale no, por ahora no No, lo de los salto del tigre ¡Muere! 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 ¿Por qué no se puede abrir la mierda? ¡Esta! ¡Muere! 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 ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡A huir! ¡Lito! ¡Lito! ¡Bien! 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 Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Si no he visto ni la animación ¡Tenque! ¡Detente! ¡Bien! ¡Tenque! ¡Tenque! ¡Fiestas! ¡Vien! ¡Fiestas! ¡Estamos en la barracuño! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Haluh! 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 ¿Que hiciste? ¿Que hiciste? ¿Por qué no me invitaron? ¡Ululu! ¡Ululu! ¡Que tirún! ¡Ya, ya! Ahora no hay riesgo de granada Nos podemos meter todos ahi Si No corras, no corras, no corras No corras de la pala, girate, girate Gracias Y de repente estais todos delante mia Mira asco de servidor Vaca En toda la cabeza Vámonos Pues si acaso Y esta Venga Y entra Quien entra muere Quien entra Bullying Bullying Aunque no me cabe Aunque no me cabe Por supuesto Y hoy aprovecho Hoy es dia, hoy es dia de cine Madre mia No No Pero Yo me perdí wey Yo me perdí wey Osea esto no Yo me perdí wey Ay dios que locura Ahora os vamos a comer el marrón al revés Si lo sabeis eh Si Mierda A ver que cojones defiende esto No 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 Tengo gente detrás Tengo gente detrás Tengo gente detrás Tengo gente detrás Si Si Toma Santi Toma Hola chicos como estan? Hola chicos Hola, no, no No me matéis hijo de puta Me siento como una perrera tio Lol Chicos tengo miedo de entrar con ustedes Que me sugieren? Alfred subete, te siento mio Ay Porfavor Te bruto Hola chicos Quieren ser influyentes No, aléjense de aqui Aléjense, no, no wey Que cabrón Cuidao Dios No hay nadie Es que no pueden venir Yo es que madre mia Si me dejais matar un poco y no me matais Que solo he matado uno y me han matado cuatro veces Vamos a ver Serio 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 Esto es una broma Alfred me estas haciendo bullying Banealos Hola chicos como esta? No, no, no Tio bro Toma Mira Tomas tu y yo la tenemos Alven va a 3 de 0 Alven va a 3 de 0 Se me muerto Se me muerto Alven tio Ya te han pasado No, tengo otra vez Mati, Mati Eh que vienen dos a por mi Socorro equipo Ya veras, ya veras Cuando te vayas a un juego en el que yo juegue Toma 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 ya por pendejo Por pendejo Ven para aca Ven Ahí voy, ahí voy Ahí viene uno Aparte los miro ahí saltando y es como que enserio Hola Todo bien? Mi objetivo es Tomas, así que corranse un poquito Hagan espacio Ooooo He muerto Ah no, estaba antes que era un hamacuco allá Tio, pero Pero se supone que tenia que matarte a ti Tomas Santi no te pongas en medio la proxima No, tío Es tu hardcore Tu hardcore Poderito estamos todos en un lado Y nadita por el otro Ah vale, si mierda Héctor como vas arriba a mi He matado 3 a tu Porque yo les he matado En el este Dejadme matar a uno Mierda No tengo otra tío No me mates No me mates Hostia Hola chicos Que les parece un look Me metan a la fiesta A la fiesta Hola Que animalada tío Que animalada Yo fui El El salvador El El forever alone De la fiesta Toda y banda Solo yo iba de otro look Madre mía Madre mía Madre Otra Otra Esta buena Esta buena Esta buena Lograche Lograche Que animal pavo Que animal Bueno chicos Pues como siempre espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el proximo video Chau chau Chau